El Día del Empleado Público La directora de Acción Social de Piraí fue arrestada con cocaína en San Pablo. Alicia Sandoval fue detenida en el Aeropuerto Internacional de San Pablo, Brasil, donde se disponía a abordar un vuelo hacia Nueva Delhi. Entre sus pertenencias encontraron cocaína. Todo apunta a que la mujer, que se encuentra arrestada e incomunicada, fue víctima de un engaño. Macri se reunirá con Rajoy y Putin en su segundo día en la cumbre del G20. El presidente de la nación, Mauricio Macri, tendrá hoy dos encuentros destacados durante la cumbre del G20 que tiene lugar en China. Mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente en ejercicio del gobierno de España, Mariano Rajoy. El Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. La fundadora de las Misioneras de la Caridad, cuyo labor al servicio de los más pobres trascendió la comunidad religiosa, fue proclamada santa por el sumo pontífice. La ceremonia fue celebrada en la Plaza de San Pedro ante miles de personas, religiosos y autoridades de todos los continentes. Del Potro busca meterse entre los ocho mejores del US Open. A las 12 del mediodía, ahora Argentina, Juan Martín irá por los octavos de final del Grand Slam estadounidense, frente al austríaco Dominic Thiem, 10 del ranking, al que venció en el único enfrentamiento entre ellos.